Arte La acción o el producto realizado por el ser humano, con un fin de estética o comunicativa en el cual se expresan ideas, emociones o una forma de ver el mundo a través de los recursos plásticos, lingüísticos, sonoros y corporales mixtos. Cultura Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades del hombre. La definición de ésta ha ido cambiando a través de la historia, desde la época del iluminismo y la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. Identidad Conjunto de rasgos propios en las personas, comunidades o cosas que caracterizan a éstos. Simbología Estudio que se lleva a cabo sobre los símbolos que se refiere a aquella representación perceptible que se hace de una idea, cuyos rasgos se encuentran socialmente aceptados por lo convencional. Ideología Conjunto de las ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. América Latina América Latina Nombre con el que se le asigna a un territorio muy extenso, cuyos países se manejan por el uso del idioma del castellano o portugués. Hispanoamérica Región que formaba por cada uno de los estados americanos de habla hispana. Es un subcontinente formado por las naciones o países de habla española, aunque tienen como lengua oficial en español. Latino Latino Se refiere a aquel o aquello natural de los pueblos que hablan lenguas derivadas de latino. Hispano Se utiliza para asignar a todo aquello que es relativo o propio de España. Created using Paltoon Yo Yo I Yo 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 Yo